Bienvenidos a vuestra jungla del retro, esto es Mandrileando y hoy tenemos un nuevo episodio sobre la guía Jack de Wii U En episodios anteriores habíamos jugado a backups de nuestra Wii U a través de Loadine e incluso lo habíamos instalado en nuestro sistema de Wii U Utilizando BoopInstall Por eso en este episodio os voy a explicar lo que para mí es una de las mejores alternativas para adquirir backups de Wii U Así que vamos a hablar de la herramienta Wii U USB Helper ¡Vamos! Antes de seguir si has entrado aquí por primera vez y te interesa saber cómo mandrilear tu Wii U para jugar con tu backup Te recomiendo que le eches un ojillo a esta lista donde explicamos en cada episodio paso a paso cómo mandrilear tu Wii U Y recordad que cualquier enlace e información adicional que salga en este vídeo lo tendréis de manera organizada en la entrada específica de mi blog Que os dejaré también aquí y en el mensaje anclado Por cierto, en este vídeo os voy a enseñar a bajar juegos para saber cómo se juegan en nuestra Wii U Os recomiendo que vayáis al episodio 2 Si estáis interesados en Loadine o en el episodio 4 para BoopInstaller Pues bien, como ya he comentado, vengo a explicaros Wii U USB Helper Para mí una de las mejores herramientas que hay a día de hoy para lo contrario de cargar juegos de Wii U en formato BoopInstaller e incluso en formato Loadine Así que no me lío más, yo os lo enseño Vamos al PC y abrimos el navegador Desde el repositorio oficial nos vamos a descargar el instalador Así que le damos a la última versión y nos descargamos el fichero USB Helper Installer.exe Una vez descargado lo ejecutamos para empezar la instalación Le damos a siguiente, aceptamos Por defecto nos selecciona la versión recomendada por la mayoría de usuarios Así que nos quedamos con esta y le damos a siguiente Aquí si queremos podemos seleccionar otra ruta de instalación A mí ya me va bien, así que le vamos a dar a install Y esto empezará a instalarse Cuando acabe de instalar le damos a finish y nos arrancará el programa directamente ya que tenemos la opción marcada En el primer arranque hay que configurar dos cosillas básicas Primero saldrá un mensaje para uniros a su Discord, yo ahora mismo le diré que no Luego tendréis que permitir el acceso al Firework de Windows Y aquí deberéis de seleccionar de qué región queréis que sean los backups que queréis descargar No os preocupéis porque podremos cambiar de región cuando queramos más adelante Antes de seleccionar la región primero tendremos que aceptar este escrito Que nos dice que solo podemos adquirir juegos que tengamos comprados Y seleccionamos la región, en mi caso Europa Y le damos a ok Ahora nos pide seleccionar una ubicación para almacenar nuestros juegos Del lugar que escojamos nos va a crear él una carpetita propia llamada data Que dentro tendremos bien organizado todo lo que hayamos descargado Ahora nos preguntará sobre una URL que contenga los titles Es decir, la firma original de los juegos para poder hacer la inyección correctamente Yo no tengo por qué deciros esto Vosotros mismos lo podéis encontrar fácilmente por Google Y poner la URL y darle a ok Y ya nos quedará esperar que siga arrancando el programa Aquí veis como nos crea ya la carpeta data que os decía antes Y es la que contendrá todo el contenido que bajemos Y una vez abierto el programa os puede volver a pedir que permitáis el acceso del Facebook de Windows Así que le volvemos a dar que sí Y maximizamos el programa para explicar mejor el funcionamiento del mismo Y cómo descargar contenido Pues así se presenta el Wii U USB Helper Abajo tenemos los botones para comandos principales El primero es el de descargar todo lo que tengamos en la cola de descarga El segundo es para establecer una ubicación cuando queramos extraer un juego Que veremos al final para qué sirve esto de extraer El tercero es para cambiar la ubicación que hemos puesto antes Donde nos va a descargar el contenido del programa Luego tenemos la opción de cambiar la URL de los titles Y por último el cambio de región Para poder descargar juegos de otras regiones El problema es que cuando le damos ese botón de cambiar de región Se nos va a cerrar el programa Lo volveremos a abrir Y nos pedirá como antes que seleccionemos la región Entonces seleccionaríamos otra y nos cargará de nuevo La verdad es que es bastante engorroso Así que en un momentito os voy a explicar una alternativa Para cambiar de región súper fácil Y sin tener que reiniciar nada Pues aquí ya vemos el listado de todos los juegos disponibles En la pestaña de no descargados Que hay un montón Y para otras plataformas como Wii y Nintendo 3DS A través del buscador se puede filtrar por título La aplicación va con un poco de lag Así que tranquilos y tener paciencia Y de las pestañas que hay aquí La más importante es la de filtros Donde podremos escoger exactamente La plataforma y tipo de juegos que queremos Así que como nosotros estamos interesados en Wii U Vamos a deseleccionar todos los juegos de 3DS Y luego de Wii Para que se nos muestren solo los juegos compatibles para Wii U Y como veis nos quedamos con todos los títulos de Wii U Virtual Console Y en el apartado personalizados tenemos Gamecube Como ahora quiero explicaros un poquito la descarga de Wii U Lo que voy a hacer es seleccionar únicamente dentro de Wii U Solamente los juegos de Wii U Así que como estáis viendo Solo nos van a aparecer los juegos de Wii U disponibles Por cierto no sé si os habéis fijado Pero en el menú anterior de filtros Está la opción alternativa de seleccionar la región que os decía Está aquí abajo Y además permite selección múltiple Sin que se tenga que reiniciar el programa ni nada Y como veis a mí se me muestran los juegos de las regiones que he seleccionado Tanto Europea, USA y Japón Para descargar el juego es muy fácil Lo seleccionamos y le damos al botón de añadir en cola O con el botón derecho a la opción de bajar que ahora veremos Y recordad que lo descargaremos directamente en formato Boop Installer Los juegos que tienen actualizaciones están marcados con una etiqueta amarilla Abajo del icono que pone Update Como por ejemplo el Mario Tennis Cuando seleccionamos un juego Podemos ver información sobre el juego Algunas carátulas y enlaces a vídeos Si le damos al botón de añadir en cola Como el juego tiene un update Nos preguntará si también queremos descargar la actualización Le decimos que sí Y como veis se nos añade tanto el juego como la actualización en la cola de descargas Los juegos que tienen DLC tienen la etiqueta arriba Por ejemplo Marvel Avengers tiene DLC y actualizaciones Si en vez de darle al botón Clicamos al botón derecho Podemos bajar el juego, las actualizaciones o el DLC Como antes si le doy a bajar el juego Me preguntará si quiero descargar la actualización Le digo que sí y luego también me pregunta si quiero descargar el DLC Y le digo que también Y vemos que todo nos lo añade en la cola de descargas Cuando decimos que si queremos que nos descargue la actualización Nos va a descargar la última actualización disponible En el caso que no queramos la última actualización por motivos raros O que queramos varias actualizaciones Si le damos al botón derecho y descargar actualización Os saldrá una nueva ventana Para que vosotros podéis indicar todas las actualizaciones que queráis descargar Ahora vamos a descargar algunos juegos de Virtual Console Así que para mayor comodidad vamos a la pestaña de filtros Y vamos a seleccionar únicamente juegos de Virtual Console Y ya podemos ver aquí todos los juegos disponibles que tenemos Por ejemplo vamos a descargar todos los Castlevania Que abarcan diferentes sistemas Y como veis poco a poco se van colocando todos en la lista de descargas Por cierto si hacéis un clic en algún título en la lista de descargas Se elimina de la cola Y las flechitas de la derecha es para organizar un poquito el orden de descarga Ya que va del primero al último juego por juego Y por último vamos a por Gamecube Que es un caso especial en este programa Como hemos hecho antes vamos a la pestaña de filtros Y seleccionamos únicamente Gamecube dentro de la sección Custom Y ya veis como nos salen todos los juegos Aunque algunos tienen los títulos de color lila Eso quiere decir que no están disponibles de manera original En la eShop de Nintendo Así que necesitaremos nuestro propio ISO Para que el programa nos lo transforme en formato Boop Installer Esto lo vamos a ver por ejemplo con Luigi's Mansion Lo voy a poner a descargar Y lo subo a la primera posición de la cola Para que el programa lo gestione el primero Y así ya nos sale el aviso nada más empezar la descarga Pues ahora con Luigi's Mansion en la primera posición Le vamos a dar al botón de empezar a descargar Para bajar nuestros juegos de la cola ¿Y qué sucede? Pues que nos sale el aviso indicando lo que os decía Y que necesitamos la ISO de Luigi's Mansion Pues bien yo la tengo aquí Así que simplemente la arrastro Y espero que Boop Installer haga estos cuatro pasos Que pasaré muy rápido para no aburriros Cuando acabe de convertir el juego de Gamecube Seguirá descargando el resto de juegos en la cola Y tal como nos indica el programa A la derecha tenemos la pestaña de descargas Donde veréis diferentes parámetros De cómo va el proceso de la descarga Y un truquito que hay Es que en la pestaña de velocidad Que yo tengo picos de entre 140 y 180 Si abajo que hay una opción que se llama Habilitar super velocidad le damos Se nos puede acelerar la descarga Gracias a la paralelización Tarda unos segundos en hacer el cambio Y ya vemos que tenemos picos De más de 260 megabits por segundo Pues ya está Ahora hay que dejarlo solo Que vaya descargando Y cuando acabe Ya recibiréis un aviso Abajo a la derecha Y podremos ir a la carpeta Que habíamos indicado Y dentro de la carpeta Data Tendremos la carpeta EUR Con nuestros juegos de región Europa Si descargáis juegos de otras regiones Pues tendréis vuestra carpeta USA JPN Y la coreana Y dentro de la carpeta De manera organizada Pues tendremos los DLCs Que hemos descargado En eShops Tendremos los juegos de Virtual Console Aquí podéis ver todos los Castlevania Y el Luigi's Mansion En Games tendremos los juegos Y por último Las actualizaciones Que hayamos descargado Y todo esto En formato Boop Installer Como comentamos en el episodio 2 Los juegos de Luadine No están en formato de instalación En formato Boop Installer Sino que son el propio contenido Del disco del juego Así que si os interesa Los juegos en formato Luadine O para el emulador Zemu Que es el mismo formato Tendréis que ir a la sección De juegos descargados Dar al botón derecho Y seleccionar la opción De desempaquetar Cargar En otras versiones Pone extraer en formato Zemu O incluso extraer en formato Luadine Si no hemos definido antes Una ubicación para extraer Con el botón que os comenté al principio Nos pedirá ahora Que seleccionemos uno Y una vez seleccionada El juego ya se extrae En formato Luadine Así que poco a poco Vamos extrayendo Todos los juegos descargados Cuando acabemos Vamos a ir al directorio Que hemos indicado Para la extracción Y ya veremos Todos los juegos En formato Luadine O Zemu Ya sabéis Con sus tres carpetitas Características De code, content y meta Pues hasta aquí El episodio de hoy La verdad es que estoy muy contento De cómo están funcionando Estos vídeos En formato episodios Quizás en un futuro Cuando acabe De hacer todos los episodios Haga un vídeo De 10 minutos Explicando los highlights Las cosas más importantes Desde una Wii U pelada A cómo mandrilearla Totalmente Pero por el momento Dejaré pie al siguiente episodio Donde os enseñaré Otra alternativa Para descargar backups De Wii U Sin la necesidad De pasar por vuestro PC O poner juegos En vuestra tarjeta SD Directamente seleccionaremos Descargaremos E instalaremos Nuestros juegos de Wii U Desde un programa Que tendremos instalado En nuestra propia Wii U Así que si no te lo quieres perder No olvides suscribirte Y darle a la campanita Para que te avise Cuando tenga un nuevo vídeo Compartir este vídeo Que es una cosa Que me ayuda muchísimo Y muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Chao K ¡Suscríbete al canal!